Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en nueve Ya acordaré prendo uno pa' no sufrir Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí Gracias por ver el video.